Con la asistencia de 14 compañías internacionales y 300 artistas invitados de Chile, Bolivia, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Armenia y Costa Rica, Jalapa será sede del 11 Festival Folclórico Internacional de Veracruz Inspirarte, informó Rafael Suárez de la Dirección de Cultura de Jalapa. Llegan aproximadamente 300 artistas que van a estar en escena en los maratones, son 16 compañías las que llegan de los distintos países que dirigieron, que es Chile, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Argentina, Armenia y bueno, sede México. Y pues nosotros de la Dirección de Cultura en representación de la directora Carla Montano, pues siempre estamos con los brazos abiertos, estamos ahorita apoyando varios festivales, de hecho con Inspirarte inicia la temporada de festivales de verano, podría decirse, porque al siguiente día de que iniciamos con Inspirarte viene el festival Danzoneando, donde va a estar la rutina masiva. El 18 será la inauguración en Jalapa, el 19 estarán en Jico, el 20 en Coatepec, para que el 21 regresen a la capital del estado. El director de turismo de Jico, Javier Izaguirre, explicó que el Festival Folclórico Inspirarte se juntará con las actividades religiosas que realizan, como lo es el tapete de acerrín. El día 19 de julio vamos a tener el Festival Folclórico Internacional Inspirarte, ellos estarán desfilando a las 12 del día, saldrán de la Casa de la Cultura, que es el Museo del Danzante, y de ahí, bueno, ahora sí que toda lo que es Avenida Hidalgo, la antigua calle Real, estarán subiendo para llegar a lo que es el Teatro del Pueblo. Nora Hernández, RTV, Más Noticias.